La pandemia, la pandemia nos había detenido prácticamente en la celebración de todas las actividades. La pandemia, la pandemia nos había detenido prácticamente en la celebración de todas las actividades. La pandemia, la pandemia nos había detenido prácticamente en las actividades. La pandemia, la pandemia nos había detenido prácticamente en las actividades.